Lalo Serrano, saludos, saludos a nuestro amable público de Durango. Acá en el puerto, pues en antaño, las capturas de camarón, la pesca en altamar, era el motor de la economía porteña. Hoy es un reducto del ayer. Vea la siguiente historia. La zafra camaronera inició, pero José Luis se quedó en tierra. Después de cuatro décadas de haber trabajado en el mar, en las capturas de camarón, ha recorrido todos los escalafones dentro de la tripulación de altamar. Empezó como pavo en 1980 y con el tiempo fue marinero, cocinero, motorista y finalmente capitán de barco, cuenta el pescador, hoy desempleado. Pues yo todavía trabajo, pero ahorita no voy a salir en esta temporada. ¿En qué barco salía? Pues salieron varias cooperativas aquí, varias de estas plantas pues. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué no van a salir? ¿Por qué? Porque no hubo subsidios, justamente salieron pocos barcos ahí. Salieron nomás como unos diez barcos esos. ¿Y usted le dijeron que no entraba en el paquete? Sí, así es. Pues de todo, gracias a Dios, de pavo, marinero, ayudante, cocinero, motorista, patrón también. Aunque el sueño terminó hace tiempo, cuando a mediados de la década de los noventas, las instituciones bancarias embargaron los barcos a los propietarios por los retrasos en los pagos de los préstamos. Hoy, José Luis recuerda con nostalgia aquellos tiempos en los que hubo bonanza durante la zafra camaronera. 40 años después, José Luis se quedó sin empleo, pero tal vez atrape entre sus redes un trabajo de velador. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué no va a salir? No, pues tengo que buscar una chamba de velador de perdida aquí. ¿El año pasado trabajó? ¿La temporada pasada? Sí. ¿En qué barco trabajó? Pues anduve ahí en Marus y en otro barco en un tiburonero también. ¿Y cómo le fue económicamente? Pues sí me fue bien, más o menos. Gracias a Dios, pero de todos modos, eso se acaba. Es triste decirlo, pero la actividad pesquera en el puerto de Mazatlán llegó a su fin. Regresamos al estudio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.